Papá es un banco de amor, papá es un banco de aventuras, de cariño, papá es un banco de juegos, de cuentos, de risas, papá es un banco de dulces, no verdad, a veces te doy dulces, papá es un banco de canciones, de regalos, cuáles son tus favoritas Milena, regalos, deposita los regalos, cuál más, amor, amor, míralo aquí, me gusta el de aventuras, aventuras, tú sabes que Milena, cuál es mi favorito de todos los que tú escogiste, mi favorito es el amor, sabes por qué, porque papá te ama mucho, tú sabes que tú eres mi princesa, papá, tú eres el banco de todos, ajá, te amo Milena, te amo Milena, te amo